¿Sí? ¿Llegaron a alguna conclusión? Sí, sí, ahí en algún momento. Lili, ¿por qué lo bajamos y dejamos que los chicos conversen? Tranquilos. No, no, de ninguna manera. Esto no es un tema privado. Esto nos compromete a todos. Ya sé, pero... No, no sé, escúchame, mamá tiene razón. Mejor que hablemos todos juntos. Sí, sí, yo me quiero enterar de todo. De todo. Yo te lo puedo contar. No, no, porque tenemos que discutir paso a paso las cosas. Yo no quiero que las cosas me sorprendan. Está bien, está bien. Está bien, tiene razón. Claro. No, no. Bueno, sí, estuvimos hablando y lo que creemos es que lo mejor va a ser que Mariana y yo nos vayamos por un tiempo. ¿Cómo? Sí, que nos borremos de los lugares que frecuentamos. ¿Para qué, mi amor? Para estar a salvo. ¿Pero a salvo estar acá con nosotros? Lili, pero ustedes tampoco pueden estar cuidándonos todo el día. Por eso, en serio, lo mejor es que vayamos a un lugar que nadie conozca. Pero están locos. Sí. Ustedes están completamente locos. Ah, diríamos, Ale. Pero no, no van a ninguna parte. Ustedes se quedan acá. No, Lili, tratá de entender. Paren, 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 paren un cachito, por favor. No hablemos todos juntos. No nos vamos a entender. Estamos muy nerviosos, ¿eh? ¿Sabes? Esto sí, es más peligroso que mil locos juntos. Tranquilicémonos, por favor. ¿Eh? ¿Cómo querés que me calmen? ¿Cómo quieren que me calmen? Siempre pasa lo mismo. Luna, nadie tiene la culpa, ¿sabes? Bueno, no importa. Yo lo único que digo es que me tengo que llamar a la bruja. No empiece con eso, grudo. Al final no te va a caer, madre. ¿Cómo que no? Acá me tengo algo bueno en la mano si me pasa una desgracia. Bueno, peor estoy yo. Vos no te van a hacer nada. Bueno, no, no siempre se pudre todo. En vez de estar esperando que un tipo te mete un cuchillazo, tengo que estar festejando que vení a tomar la sala. Bueno, mira, igualmente no es bueno festejar antes de los tres meses. Mi mamá siempre dice que trae mala suerte. Para tu hija todo mala suerte. ¿Y ahora qué te la agarrás con mi mamá? ¿Qué problema tenés con mi mamá? A ver, ¿por qué? Porque ese peli no tiene nada que ver, cortenla. Che, Vero, yo estuve contenta con tu embarazo, pero con todo esto que está pasando... No, no, yo lo sé. Para mí es mucho más importante saber cómo está Víctor que festejar mi embarazo, ¿viste? Ya estás fuera de peligro. Sí, eso es lo que dices. Pero nunca se sabe. Estamos todos vigilados. En cualquier momento puede pasar algo terrible. ¿Sabés qué es lo peor? Que creo que esta vez Iván no exageran ni un poquitito. No es algo terrible. No, por favor, por favor. Bueno, basta, basta. Que sigan discutiendo y nos vamos a volver locos. Mi vida, téneme confianza. Te vas a dar cuenta que tengo razón. A ver, ¿a dónde piensan ir? No, está bien más ir a la casa del tigre donde estuvimos cuando... Pero... Ustedes están completamente locos. Pero eso sí ir a meter la cabeza en la boca del león. ¿Por qué? Pero un lugar así, sin protección, sin nada, es un delirio total. Lili, por favor, Lili, por favor, si en vez de ponerte tan nerviosa escucharas un poco, te darías cuenta que es el lugar ideal. No lo conoce nadie el lugar ideal. No lo conoce nadie. El único que sabe dónde está es Víctor Ramos. Claro, el Víctor no va a hacer nada que nos perjudique, mamá. Pero no, no, háblame de otro lugar, pero no dice que no hay protección, que están solos, que están aislados, no, por favor. Lili, Lili, para, mi vida. Vamos abajo, nos tomamos un té porque así no podemos seguir. Ay, pero es una locura esto. Yo no lo voy a aceptar así. Mamá, necesito que me prepare y no me vas a convencer. Mi vida, la policía nos pidió. Que nos mantiviéramos protegidos, ¿no? Ah, sí, muy bien. A ver, explícame, ¿qué clase de protección es esa? En una isla del Tigre entre riachos y juncos. No, no dramatices. Yo le voy a alquilar un teléfono celular mientras él lo mantenga prendido. Sí, pero no me gusta la idea. Es la única, hacerme caso. Pero es que me da miedo. Yo sé, Lili, pero estoy tratando de pensar lo mejor para todos. En la isla van a estar bien, tranquilos. Así que juntos y solos, yo creo que va a estar todo bien. Sí, yo voy a hacerlo como vos me digas. Sí, yo me iría mañana mismo, pero... Lo que pasa es que no... No sé, tengo miedo por Víctor. Quiero que esté bien, quiero estar tranquila. Dios mío, Víctor. Cada vez que me acuerdo... No, 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 no. Ya está. Yo te juro que si lo agarra ese tipo lo mato. Lo mato. Bueno. Igual nos va a venir bien, estar el tiempo juntitos, malitos. Para dormir y descansar, yo creo que mañana a la mañana no podemos ir. Y tranquila. Porque yo por vos daría la vida. Voy a cuidarte día y noche. Y vas a estar bien, quedarte tranquila. Ya lo sé. Bueno, pero yo voy al Tigre con una condición. ¿Cuál? Que compres otro café, porque el que me diste la última vez era un ayo. Yo voy a pasar. Ya. Yo también. Descansa. Ya, por favor. ¡Ales! Esperá, guardi. ¡Ale! ¡No, a ver, te voy a dar más de sí. Mi hijo se me lave con mañana. ¡Ey! Bueno, mañana, en cuanto pueda, te permiso, la vengo a buscar en la mañana. Pare, pare, pare. Este, se van a llevar mi coche. ¿Sí? Sí. ¡Bárbaro! Y lo único que me queda arreglar es lo del teléfono celular, pero eso es rapidito. Bueno, cuando lo consigas, lo voy a sacar. A mí me sigue pareciendo una locura, pero si ustedes tres están de acuerdo... Va a estar todo bien. Yo con él estoy segura. Vaya, de cuidarte de la fama de superarles, yo sé, porque te lo olvides digo. ¿Qué fue eso? ¡Para, para, para, para! Facundo no escuchó nada de estar con los gobernantes. Acá está todo bien, mamá. Acá está todo bien. Mi vida, ¿vos dejaste la ventana del dormitorio abierta? No. Entonces se se fue y el viento la rió. Pero que raro, nunca pasó. Papá, vamos, Ana Huerta, yo estoy nervioso, no me gusta esto. No, no pasa nada, es que estamos todos tan nerviosos que cualquier pavada nos saca. Si hay alguien... No hay nadie, Mariana, no hay nadie. Por favor, tranquilicémonos, porque yo una noche, si dormís no me banco, ¿eh? ¿Cómo querés que esté tranquila? Dale, anda a ver. ¿Querés que esté tranquila? Si el ascensor le conozco el ruido. ¿Pero si alguien esperándome afuera, en el pasillo? Estamos nosotros para cuidar. No, Nico, estoy muy nerviosa. Eso se nota, me aborgamos una postura, te acompaño a tu casa, te acostaste, quedás tranquila y mañana vamos a conseguir esto. No, 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 creo que no voy a poder estar tranquila en ningún lado. ¿Si querés venir a casa? No, no, no sé, no sé qué hacer. Yo creo que lo que quiero es meterme adentro de un agujero y lo sabés hasta que todo esto termine. Para, para, sí, calmate. En casa va a estar mejor, ¿sabés? Lo que no sé es si nosotros vamos a estar mejor. Decidiste y avisé en tu casa. Sí, mis vivos están como locos. Entonces no la hagan muy larga. Bueno, sí, sí, creo que, creo que es mejor porque desde mi casa me siguieron, pero de la de usted no tiene nada que ver. Por eso, sí, ¿por qué no te decidís? Yo estoy muy cansada, me quiero ir, hoy fue un día muy agitada. ¿Qué te pasa, no? No, no. ¿Te sentís más? ¿Te sentís algo? Sí, sí, un poco de tranquilidad, pero creo que va a ser muy difícil de conseguir. Hola, mami. Lino antojo se te ocurrió tener, eso no lo vendría en ningún lado. Sí, ¿puedo ir a dormir a lo de Bruno y Vero? Ah, bueno. Bueno, entonces mejor, porque ahí voy a estar acompañada. Sí, vos no te preocupes porque el teléfono está en mi agenda, la dirección también, cualquier cosa me puede llamar, no hay problema. Bueno, bueno. Sí, Nico me lleva. Está bien, está bien, hasta mañana. Sí, sí, me voy a cuidar. Chao. Esto está tomando dimensiones muy grandes. Estamos todos muy asustados. Sí, bueno, vamos. Pero es mal que pulga a su casa porque el marco tenía que salir y si no le voy a pegar el ojo en toda la noche. Mañana mismo voy a ir a hablar con la directora. Pobre moja, no debe entender nada. Un día le dicen una cosa, otro día le dicen otra. Es para volverloco a cualquiera. Pero, si te cae la cara de vergüenza. Pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí. Con tanta falta voy a quedar libre y voy a tener que rendir todas las materias. Esperemos que no. Yo le voy a explicar que se trata de algo de fuerza mayor, ¿no? Están las órdenes de la policía. ¿Qué te parece decirle tanto? Y sí, alguna explicación hay que darle. Mamá, pero eso mejor. ¿Qué preferís, dar las materias? Bueno, entonces déjame que le explique la verdad. Una parte, por lo menos. No, lo que te tenía que hacer antes de irme a dormir es hablar con el subcomisario Espinoza. ¿Para? ¿Para ver si tiene alguna novia? Ay, eso sería la mejor noticia del día. Sí, pero no te hagan muchas ilusiones, mi vida. Mariana, ¿por qué no subís? Que tenés que preparar la ropa que vais a llegar. Ay, que me da miedo subir sola. Bueno, mamá, vamos que yo te acompaño entre dos. Lo vamos a hacer más rápido. A ver si así se nos va un poquito el miedo, ¿no? Bueno, vamos a hacer más rápido. Vamos a hacer más rápido. Sí, buenas noches Hola Alejandro El novio de Mariana ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, por suerte ¿Paula está por ahí? Sí, espero, gracias Ale, ¿cómo estás? Ahí, ¿cómo sigue Víctor? Bien, bien, bien Sí, quédate tranquilo Ya estás fuera de peligro Bueno, por suerte Y por vos, si no hubiera llegado Sí, también por mi culpa Estaba tirando todo esto No te entiendo Ale Ale Alejandro ¿Qué pasa?